...de que efectivamente están produciendo unos deterioros en la salud de los pequeños, de sus hijos. Él ya no puede atenderle. La madre cambia 51 veces, señoría, 51 veces de médico a los niños en apenas dos años. El señor Tugasti llega a entregar, a poner encima de la mesa del juez y obra en el procedimiento, que aquí no está, incluso papeles escritos por sus hijos diciendo que como se lo lleven, como se vuelvan con su madre, se van a suicidar. Papeles que aseveran y desde luego indican la pertenencia a una secta por parte de esta señora. El menoscabo de los hijos les llega a perder un 30% de su nivel de coeficiente de peso. En fin, todo este cúmulo de circunstancias se empiezan a dar. Doña Mónica Guerrero sigue en una actitud cada vez de recortarle más, precisamente porque, como dice ella, el carácter, como ha dicho, intimidatorio o hostigador del señor Tugasti es simplemente la de un padre que cada vez está más enfadado porque cada vez se le están limitando más las pruebas y cada vez efectivamente se encuentra más separado de sus hijos. Así se conduce en el procedimiento posterior de separación, donde efectivamente la jueza Mónica Guerrero viene a decir que no recuerda cuántos testigos cuando se pidieron más de 200, de los cuales no sabemos más a qué criterios, únicamente aceptó 11. Bien, en este juicio de separación en donde aparentemente nada ha cambiado y en contra de informes del equipo psicosocial, en los que se manifiesta claramente que no es recomendable la adopción de medidas hasta tanto se vea el desarrollo de este, doña Mónica Guerrero, en este juicio de separación, prosigue, prosigue con las medidas recortadas. Bien, no así las cosas. Además se procede un archivo de una denuncia contra Pilar López García, una familia de este, diciendo que se ha extraviado, el juzgado diciendo que se ha extraviado. Al mismo tiempo doña Mónica decreta la reconstrucción y posteriormente el archivo de esa denuncia. No se instruye, no se continúa ni una, ni una sola de las denuncias que presenta y además documentadas que presenta el señor Tugasti respecto al incumplimiento de medidas de su mujer, que le impedía el hablar con sus hijos cuando la jueza así lo había autorizado, incluso diciendo que cuando no pudiera tenía que ser la madre la que pusiera en contacto con los menores, etc. Bien, este rosario, este rosario de situaciones hacen lógicamente que el señor Tugasti, en creencia como parece ser, en creencia con conocimiento de la no falsedad de lo cierto que está en las actuaciones, se encuentra definitivamente con lo siguiente que paso a relatar. Y no quiero hacer de esto un cuento de hadas, porque ahí está, no está en esta mesa, pero ahí está. La jueza doña Mónica Guerrero procede ya definitivamente ante la demanda de modificación de medidas a señalar día y hora para dicha vista. En dicha vista la solicitud es para la retirada total de la patria y custodia, por parte evidentemente de la enemiga natural del señor Tugasti, que no es ni más ni menos que su exmujer, como se ha demostrado a lo largo de todos estos años. Y ante esa situación tan grave, que muy pocos casos se dan señoría en España, de retirada total de la patria potesta, este letrado, y no estoy hablando de otro letrado, este letrado desde el decanato de Quintanar envía con la suficiente antelación, y así Costa reflejada en el acta del juicio, un escrito diciendo, pidiendo la suspensión por imposibilidad de tener el don de la obicuidad, que gracias a Dios no poseo, porque entonces ya estaría para las mulillas, como dicen en mi tierra. Lo cierto es que aún así las cosas, y no habiendo citado doña Mónica y Costa en el acta, todos los testigos por ella admitidos, y además con obligación de citación, a través del juzgado, procede, a pesar de reconocer todas las circunstancias, a celebrar un juicio, un juicio que conlleva a la inmediata expulsión de este señor, y ahora iremos con el tema de la sentencia, no solo a eso, sino casualmente, y digo casualmente, porque evidentemente puede ser una casualidad, a que dicho momento en que se ha expulsado de la sala, el vídeo dejó de funcionar, y nadie ha sabido, salvo que dice el señor secretario, qué es lo que pasó en ese momento, en dicha sala, que coincidió exactamente con la expulsión del señor Zugasti, que sin su letrado intentaba defenderse, elevando las oportunas quejas, que eran absolutamente y sistemáticamente desoídas. Si a esto añadimos, ante la sorpresa de este mismo letrado, que al día siguiente se incorpora a su actividad, viene a Madrid, lo primero que hace es ir a intentar ver qué ha pasado, por qué se ha celebrado ese juicio, esa misma mañana, digo, el día siguiente del juicio, este letrado tenía la sentencia compuesta de siete o ocho folios en vía FAS, a través del procurador, porque la sentencia se había elaborado en brevísimas horas. Esa rapidez no deja de chocar con los ocho días que tardó la audiencia provincial, sección 22, en resolver el recurso planteado contra dicha sentencia. Que mire quien sea en esta sala para donde mire, pero yo no he visto tanta rapidez en la audiencia provincial en mi vida. Bien, a todo esto también obra en las certificaciones, más motivos por el que el señor Zugasti pretende acusar con conocimiento de falsedad, obra una certificación emitida por la audiencia provincial, diciendo que para resolver sobre el recurso, que no viene al caso uno de ellos ahora mismo, se le ha remitido un 10% de todo el material obra ante las actuaciones que se le debía haber remitido. La propia doña Mónica dice que es obligación de entregar esto con su integridad. Bien, si a todo esto aderezamos para comprender el porqué o no de la actitud del señor Zugasti, si me gustaría señores, si me quieran decir cuánto me queda. 15 minutos. 15 minutos. Bien. Si a todo esto lo aderezamos con una singular detención que se produce a través de cuando el señor Zugasti tenía que devolver efectivamente un domingo, día 2 de noviembre, a sus hijos, ante las manifestaciones de estos diciendo que no les daban las medicinas y ante el deterioro visible, el señor Zugasti se presentó a solicitar una orden de protección y por lo tanto se quedó con sus hijos en casa con la orden de protección ya dada. Por muy bien, su señoría, titular del juzgado número 10 de Instrucción de Madrid, ignorante de que esa orden de protección había sido solicitada, pretendió pensar ante la denuncia de la mujer que se trataba de una sustracción de menores. Al día siguiente, doña Mónica Guerrero procedió a ordenar, a pesar de tener conocimiento, parece ser, de la orden de protección al ingreso de presión porque era una orden de la juez del número 10 de Madrid. Así lo hizo, pero no trasladando a las dependencias policiales de Madrid como correspondía por jurisdicción, sino a sus propias dependencias de la Guardia Civil de Galapagara. Solicitado el habeas corpus denegado a pesar de que la propia Guardia Civil comunicó que aquí estábamos delante de un error porque esa orden se había efectivamente solicitado por el señor Tugasti, lo cual provocó su inmediata puesta en libertad, como es lógico. No obstante, ya doña Mónica había solicitado la adopción de medidas cautelares que no le correspondían, puesto que únicamente le hubieran correspondido a la juez que interesó la captura y puesta a disposición o detención del señor Tugasti. Por cierto, doña Mónica tardó dos meses, una vez ya aclarado todo el asunto, que del señor Tugasti, como luego reconoció la audiencia provincial, no había sustraído a nadie, mucho menos a sus hijos, tardó doña Mónica dos meses, dos meses, en anular esas medidas cautelares. Bien, esta del rosario, señoría, que evidentemente, el rosario de irregularidades, que bien podrían ser averados por muchas de estas personas que han venido aquí, incluso con la documental, a lo mejor hasta sobraba con la documental, como decía la gestión fiscal, para generar ese asceptio a la que esta parte tiene derecho y que tiene la sensación de que es un derecho que se le ha venido a cercenar en cierta medida, en este plenario. Bien, así las cosas, yo todavía, y lo siento por el magnífica intervención, digo, aunque sea a título de forma, de ministro fiscal, evidentemente no de fondo, vuelvo a leer el artículo 205, ya sabemos un poco esa historia del señor Tugasti, que es la que obra, en todos esos papeles que no están aquí. Ahora bien, dice, es calunia en imputación de un delito, hecha con conocimiento de su falsidad. ¿Conocía el señor Tugasti que doña Mónica Guerrero fue la primera en que se intentó abstener mediante un auto de abstención de conocer, porque se veía que no? ¿Conocía el señor Tugasti lo que le dijo su compañera, la magistrada doña Elena O'Connor, diciendo, doña Mónica, le tiene vuestra manía? ¿Conocía, eso es una falsedad, eso es una falsedad para que el señor Tugasti intente hacer justicia y ya no solo recuperar a sus hijos, sino su propia dignidad? Y luchar como ha podido porque no es letrado como pretende el ministerio. Evidentemente estamos ante una persona buena y muy inteligente, pero nunca letrado. En la cárcel, por cierto, no iba a servir de mucho. Lo cierto es que a alguien le iba a servir que estuviera callado.